Perdón, que lo tomaron hace rato, ya están listos, permítanme. Química, ¿me puedo entregar los resultados, por favor? Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, ahora me toca a mí, como tu doctora de cabecera, leer tus resultados. Perdón, en público, pero pues, me apena decirte, ma. Tus niveles están completamente fuera de la boca. No te preocupes, igual hay muchos doctores en el público, pero no vamos a llamar a la ambulancia todavía. No quiero ser dramática, pero tenemos que decirte que hay varias cosas que nos han sorprendido. Para empezar, sabemos que la sangre que corre por tus venas es tan liviana que probablemente tengas problemas de coagulación. Pero esa misma ligereza te otorga una mente ágil y la capacidad de resolver problemas con facilidad y rapidez, adaptándote con fluidez a cualquier situación. Lo que más nos ha sorprendido son tus glóbulos blancos. Son tan numerosos y fuertes que nos queda claro por qué has vencido cualquier adversidad que se te ha presentado. Son todo un ejército imparable, así que no es de extrañar que siempre te levantes lista para conquistar tus objetivos. Y luego tenemos tus plaquetas, aquellas encargadas de sanar cualquier herida. En tu caso, están tan activas que has demostrado una habilidad única para curar corazones rotos y restaurar la paz donde haya conflicto. Eres esa persona que siempre encuentra una forma de cerrar las heridas con empatía y paciencia, y al final, todo vuelve a su peligro natural. Ahora, los glóbulos rojos, esos incansables transportadores de oxígeno, son como tu energía. Llevan vida a cada rincón del cuerpo. Al igual que tú, das fuerza y vitalidad a cada persona que te rodea. Tu presencia es como ese oxígeno que todos necesitamos para seguir adelante. Eres la chispa que enciende el ánimo y la esperanza en los momentos más difíciles. Después de un análisis profundo y exhaustivo, llegamos a la única conclusión posible. No eres un paciente promedio, ni una persona promedio, ni mucho menos. Es para nosotros un honor entregar la pieza final que te compone. Tus nietos, Nina, Gala, Meir y Adam que ya no rompiste. Te otorgan esta pieza que te define. Ese conglomerado de valores que te representan y hacen única. Eres la suma perfecta de tus virtudes. El bello resultado del rompecabezas que te caracteriza. Eres una mujer íntegra, valiente y perspicaz. Lleras el género como estandarte y cuidas a todas como si fueras una. Como si fuéramos una. Tu liderazgo mueve montañas. Eres visionaria y determinada. Conmueves te inspiras a todo el que te rodea. Te caracteriza la calidad y la excelencia. No solo en los aspectos profesionales, sino en cada acción que realizas. Eres justa, honesta y honrada. Nunca olvidas tus raíces. Sabes de dónde vienes y a dónde vas. Te enorgullece en tus orígenes y atesoras cada enseñanza de tus ancestros. Estás comprometida con tu comunidad. Porque sabes que el bienestar de uno se convierte en el bienestar de todos. Y juntos somos más fuertes. Y por último, cuidas la vida misma. La tuya, la de las personas que te rodeamos y la de aquellos que ni siquiera conoces. Porque sabes que la felicidad está en dar y no en recibirlos. Esta pieza única no se sostiene sola. Sabemos que el adhesivo principal es papá, el pollo. Tu fiel compañero, cómplice y soporte durante estos 40 años de carrera. Tampoco podemos dejar de mencionar a tu familia. Hermanas, puñadas, sobrinos, primos, amigos y colegas que han sido gran soporte y testigos de tu caminar. Ellos que te han acompañado en las buenas y en las malas, están aplaudiendo uno más de tus logros. Por último, a nosotras, Dana y yo, que seremos siempre tus más grandes admiradoras. Que tuvimos la fortuna de nacer y aprender de ti. Te felicitamos por esta gran trayectoria. Te deseamos aún más logros en el porvenir. Y todos los aquí presentes, te agradecemos por cada semilla sembrada en nosotros. ¡Bravo! 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 Y todos los aquí presentes, te agradecemos. ¡Gracias! Acompáñanos en el escenario. ¡Gracias!